Así, agame mis culpas y estaré contigo madre Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Recontando por sí y amistad Que fue reposante, que lo capturaron y lo condenaron ¡Eso! Oiga señor Luis, no pongo disculpas, no pido perdón, pero de sufrido Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardan en mi mente Su rostro bendito, que se ha marchitado ¡Eso la he dejado! ¡Eso la he dejado! Pagaré mis culpas 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 Tal vez tu premuestra será la de bienes con paz Y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte Esta noche y en su celda ciego yo me aventó Esta noche y en su celda ciego yo me aventó Esta noche y en su celda ciego yo me aventó Esta noche y en su celda ciego yo me aventó